muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es luis alberto jovel el hijo el punto com y ahora lo primero que siempre tiene que hacer cuando uno hace esto aquí en aquí en facebook por stream ya uno tiene que ir arreglarlo para que lo vea toda la gente no solamente los amigos vamos a ver público ya ok ya está público aquí estamos cómo se llama desde australia poniendo todo esto y una vez más se está viendo aquí se está viendo lo que estoy hablando yo no sé si está saliendo esto si alguien me puede hablar si está saliendo esto en facebook veo que está saliendo lo que estoy hablando no sé si está saliendo si alguien me puede decir a aquellos que están viendo ya se le agradecería mucho si están viendo esta cosa porque si no ya ya está la segunda vez que pasa esto no me gusta y así lo quito la pasada lo quité esta vez no no sé cómo no me acuerdo cómo hacerlo pero bueno nadie nadie me dice nada ya 8 conectados saludos sale perfecto ok bueno sale perfecto entonces quizás solamente es cuando está lo puedo ver yo quizás sólo soy el único que puedo ver estas cosas si se amen si se ve pero es y eso molesta porque entonces yo no sé cómo se ve cuando pongo sus sus ok vamos a ver cuando 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 pongo sus sus comentarios eso lo que no me gusta de esto que últimamente ahí se ve siempre bueno se ven sus comentarios en el vídeo no se ve cuando cuando saqué el vídeo ya no se ve ya no se miraba pero 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 durante la esto esto molesta no me gusta que se vea jorge hostos todo excelente todo excelente sí pero se ven pero se ven esas esas letras yo no sé si sólo sólo las puedo ver yo o la o toda la gente lo puede ver aquí está autogenerated captions off no me gusta eso no me gusta la autogenerated captions aunque ya lo quité yo no sé si sólo sólo a mí bueno ya dijeron que ahí se miraba entonces parece que que no era el único que eso eso siempre este problema que gracias por estar viendo también antes de comenzar quisiera que quisiera darle gracias a una persona su nombre es que es que abrí todo esto y se me y me salieron todos estos nombres todas estas cosas gente que me ha llamado ok quisiera quisiera reconocer el quisiera agradecerle a a cómo se llama a una persona lo que aquí están todas las se reconoce reconocer que hay una persona que me ha ayudado a hacer esto se llama beimer ortega quiero ver quiero ver si está la este este beimer ortega me ayudó en recopilar las cosas él me ayudó en vendarme las cosas que tengo aquí y así que estás así que es súper bueno el agradezco públicamente de que el yo y que yo 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 hice un un comentario en facebook parece o algún lugar y en eso y en quien eso lo que pasó fue de que él de repente aparecieron bastantes bastantes en él me mandó bastantes links bueno yo 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 le he puesto de más y también el mi amigo y profesor porque mi profesor ya el jesús zamora también me pasó unas cuantas así que no de él no tengo foto me dijo ya sacó una foto pero no la no 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 alcancé a sacar así que pero todos lo conocen él es famosísimo por todos lados bueno entonces lo que va a pasar ahora es que yo voy a estar dando journal esto se llama journal en en inglés y un journal en inglés es aquello es aquello que se usa en la en el mundo académico donde la gente no escribe libros tan tan rápido como escribir un journal y un journal hay veces que de eso depende si una persona puede poner su tesis doctoral por ejemplo cuando uno hace un máster con 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 el componente de de investigación uno tiene que 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 publicar una al menos un artículo en un en una revista teológica y cuando se habla revista mucha gente tiene la impresión a una revista no no es tan no es tan gran cosa no en el mundo no solamente en el mundo académico teológico pero pero académico también bueno que es lo mismo el mundo teológico académico en el mundo de 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 medicina de arquitectura de ingeniería de 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 lo que sea de de leyes hay journal un journal de la sociedad de x cosa un journal de la sociedad de de esta otra cosa el lancet es el journal de de medicina allá en inglaterra y es y es y es y es un journal bien famoso un journal que toda la gente ahí se se publican muchas descubrimientos entonces un journal en el mundo académico es donde los teólogos publican lo que están eh investigando lo 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 más eh recién eh pese eh en la mañana solamente yo tomo una tomo una pastilla para para que no 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 durante el día no esté estornando y ahora estoy estornando o sea un journal es 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 una es una eh es una revista pero cuando por eso le porque eso quiero recalcar es una revista pero no es una revista como un paquín ¿verdad? no 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 es eso no es una revista seria donde lo último que un erudito ha investigado lo publica como en un artículo y muchas veces ese artículo se es es son son las bases de un libro pero en el journal es que el erudito pone eso no le pagan por ponerlo eh pero lo que hace es que quiere poner su su pensamiento en el mercado eh en 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 el gremio entonces ¿qué es lo que pasa? eh los otros eruditos llegan y le responden y le responden y ahí empiezan las conversaciones eh entre eruditos y a veces bien interesante y por eso yo les dije la vez pasada de que si ustedes creen que yo critico que hago cosas no lean journals no llegue no llegue a estudiar al nivel que más allá de la de 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 diplomado porque ya en la licenciatura máster y doctorado en los journals hay gente que es bien feroz hay gente que es bien feroz eh como ellos hacen eh la reseña o como dicen o como evalúan un un artículo y y como lo critican y no estoy diciendo que son malas palabras y no estoy diciendo que 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 se están que se están tirando eh a a matar digamos a como lo vemos en Facebook o en o en Twitter no eh pero sí eh tratan de 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 mostrarte que digamos que que coherente es el pensamiento o las pruebas de que X persona está está dando en su en su en su artículo entonces esto esto es eh ya cuando hace las personas que hacen doctorado usualmente se les pide de que pongan dos eh dos journals eh dos artículos de en una revista teológica eh eh con respecto a su investigación eh para que ya se vayan acostumbrando y y también sabiendo el nivel de de publicación por eso es que eso es que les digo cuando muchas personas que 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 han surgido aquí en la aquí en en YouTube y y en Facebook y también en en ahora ahora han puesto Limuc ya se ya 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 puso su su copia de 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 cómo se llama de 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 cursera ya 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 está creando eh por eso les dije la vez pasada eh de que de que sí puede llegar un un erudito de renombre a enseñar estos lugares eh eh pero no quiere decir de que eh de que el estudiante va a poder reproducir eso ¿por qué? porque como lo que estoy diciendo para 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 un para para publicar en un en un journal en una revista teológica eh no solo 20 yo escribo algo y lo mando ¿ah? no llega el journal el editor lo tiene que vetar vetar yo no sé cómo se dice si existe eso en español ella me lo puede me lo puede eh confirmar Jorge Osto si estás viendo yo vi que estaba viendo ahí eh vetar eh eh lo vetan y lo vetan primero la los editores de journal y usualmente no siempre pero usualmente lo mandan se lo pasan a una persona o dos que son expertos mundiales del tema más que todo cuando son ya al nivel doctorado me imagino yo un máster no no creo que sea tan pero aún aún tienen que vetarlo pero lo 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 vetan dos dos o tres dos personas más por ejemplo para ver si está al nivel de que se espera de que esté entonces esto no es nada fácil el el nivel que piden en estos lugares eh y si el si el yo no quiere tener renombre tiene que 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 mantener ese nivel alto de académico por eso por ejemplo eh ahora ahora alguien me dijo eh bueno que rabi sacarias era súper inteligente eh sí pero nunca 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 publicó en un journal jamás publicó en un journal y yo yo sé que ustedes quieren mucho a rabi sacarias nunca publicó en un journal porque porque él no tuvo más que un máster de divinidad lo que rabi sacarias era es que era súper eh rápido en su mente eh para 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 argumentar pero eh da la casualidad de que casi nunca argumentaba con gente de nivel ya más alto bueno entonces es como Ben Shapiro Ben Shapiro le gusta ir a las universidades a discutir con cómo se llama con con eh personas de eh con estudiantes de primer año eh pero no que se ponga cuando fue cuando fue Inglaterra otro otro eh periodista de su mismo eh un periodista le hizo trizas bueno aquí dice eh David Daniels los posgrados de calidad en México uno de uno se puede grabar si no hace uno no se puede grabar si no hace una publicación oficial y una presentación en un congreso científico y lo mismo hacen lo mismo en 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 teología todas las publicaciones pasan una revisión editorial dice aquí Jorge Hostos dice quizás se puede decir que es sometido a una evaluación seria y exhaustiva bueno sí metar bueno eso pero 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 vos sabes traducir mejor que yo así que eh quizás yo ya bueno no sé cómo sea nunca te hablo nunca te he oído hablar inglés quizás yo como de niño lo sé y a mí yo 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 entiendo inglés como que si fuera yo hablo inglés como que si fuera mi propia lengua así que eh bendiciones Luis José Miguel sí eh saludos pastor Evan Curios ok ok bueno entonces tomando todo eso en cuenta yo creo que ya saben que es lo que es un journal a todos los que acaban de venir tienen van a tener que ver de de nuevo eh lo que lo que lo que dije anteriormente pero esto lo que es un journal un journal eh una revista teológica es un lugar para resumir donde so eh si la revista teológica quiere tener renombre o quiere ser respetada en el gremio es donde se tiene que eh donde la erudicción toma lugar no eh y después eso se va a los libros pero usualmente primero a la gente escribe digamos eh Richard Boeckham eh que eh y digamos Enti Wright ellos escriben una cosa cerca de de la parucía o de o de la segunda avenida y de repente viene ya el libro grandísimo de de la resurrección o sea así eso eso es a eso me me refiero porque ahí es donde ellos eh ponen los pies y empiezan a ver las aguas y y y y claro esto es petado esto es exhaustiva como como dice Jorge Hostos lo va a poner de vuelta dice Jorge Hostos quizás se puede decir que es sometido a una evaluación seria y exhaustiva yo eh el artículo que usted escribe eh no solamente llega el artículo al editor de Temilios por ejemplo porque es uno uno que la coalición por el evangelio en inglés lo lo hace y esto voy a decir algo acerca de esto y y y lo y lo publican no lo ve el editor y si y si y si y si quieren ver también mandan a lo lo mandan a otras personas para que lo revisen más más eh personas que son digamos doctores en ese campo que tiene más años eh lo revisan y lo ven aún a un Enti Wright lo hacen aún aún personas de de renombre lo hacen pero eso 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 es un journal y así y así se someten las cosas al journal pero eh una un un caveat le voy a decir ahorita el journal los journals que voy a hablar ahorita todos si no me equivoco no solo hay uno que que no sé si lo voy a lo voy a mencionar porque está en inglés parece que no ya lo mencioné la pasada el journal de los estudios de Pablo pero que que Michael Byrd es el es el es la es el es uno de los lectores eh porque ahorita solo voy a hablar journals en español y solo voy a hablar journals en español y desgraciadamente bueno no desgraciadamente pero desgraciadamente para muchos va a ser católicos porque ayer yo estuve preguntando y quiero y y quizás va a ser la si alguien si alguien sabe de de evangélicos mándenme eh el los links y yo vuelvo a hacer otro vídeo como este y ya son casi 15 minutos estar hablando eh pero 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 quería decir esto antes eh explicar que es un journal explicar cómo se cómo cómo se redacta eh un artículo journal qué es lo que que qué es lo que quiere de esas cosas o sea en pocas palabras una revista académica no es un blog exacto o sea un pocas palabras una revista académica journal no es un blog exacto yo a veces yo si ustedes eh gracias Jorge por decir esto eh y dicho sea de paso estoy leyendo el libro de Jorge de Jorge de Osto ya lo llevo la mitad y me ha gustado de que que le tiran a los que yo le tiro tiran a los que yo le tiro a los mohler a uno de ellos bueno en fin eh a ayer estaba bien bien impresionado de eso bueno eh quizás eso después con Jorge de Osto lo 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 eh y y junto con su co-autor que también es eh eh también es contacto mío pero no me acuerdo ahorita cómo se cómo se apellida eh eh le le voy a hacer una entrevista de acerca de su libro que es muy bueno yo lo lo estoy recomendando ahorita eh el libro eh el libro aquí es que si es que si me voy para arriba lo voy a perder la aquí aquí está eh no no lo voy a enseñar pero sí eh el libro el libro eh es el eh reteniendo lo bueno reteniendo lo bueno eh saqueando los tesoros del postmodernismo ok entonces ya tengo que volver a la página donde está porque si no me voy a perder de vuelta eh aquí estoy más o menos entonces ahí está acabar entonces eh estoy leyendo estoy leyéndome ese libro y y y muy bueno muy bueno ok todos los journals que voy a hablar son católicos ok saúl cabal saúl sarabia eso es el hoy el hoy el hoy se acordó ok y aquí está otra persona antes le tira a los que yo le tiro es cierto es cierto le es cierto le tira a los que yo le tiro entonces dije al principio dije bueno ok está bueno está bueno está bueno pero cuando ya vi que ya empezó a decir nombres que ah yo también le tiro a este ah yo también eh estamos estamos sintonizados igual ok ok empecemos entonces al minuto dieciséis veinticinco empezamos el primer yo no es bandúe revista de la sociedad española de ciencias de las religiones este es el primer yo no que quiero eh que quiero compartir con ustedes y aquí vamos como voy a estar eh voy a estar aquí qué raro está esta cosa aquí vamos a ver hay bastantes revistas aquí que tengo eh bastantes revistas abiertas aquí vamos a ver vamos vamos quizás voy a tener que ir siguiendo esto porque porque tengo bastantes eh bandúe hay una revista también que por último eh dejé la vez pasada lo tenía ya lo tenía diferente mi computadora esta cosa es diferente ahorita yo creo que lo voy a hacer así mejor es que tengo bastantes aplicaciones abiertas demasiadas vamos a ver aquí de así lo que vamos a ver aquí vamos a ver si ahora ya que ya la que ya la que ya la puse share screen ahora que ya la hice a clic aquí está así ok es mejor así entonces le voy a hacer un clic y después me vengo y lo y lo y lo pongo a a que la vean bandúe revista de la sociedad española de ciencias de religiones eh y ahí pueden ver eh información eh eh esta me la entregó eh Jesús Zamora eh que es de España y aquí está aquí eh solo escriben escriben eh es sec es bandúe es española y dice index academic premier fuente académica plus o plus index islamicus dionet eh dice miar dice y esto es miar aquí eh lo que pueden ver eh miar recolecta datos para la identificación y análisis de revistas científicas y eso es lo que y una vez más eh quisiera comentar de que mucha gente dice de que de que la ciencia no tiene nada que ver con con la religión eh pero da la pero da la casualidad de que las revistas teológicas entran al en el ámbito de de revistas científicas o sea por eso les digo yo a estas personas que siempre me están diciendo de que que tú eres confesional y por eso que tú nos crees Kika ya momento momento ese argumento en la en la academia no va no tiene tracción absoluta ese es un mantra que me que le dicen a la gente para para impresionarlos y para hacerlos sentir mal eso no trabajen ok entonces eh aquí está bandú aquí está la eh eh vamos a ver que 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 de su página aquí está revista bandú de sec eh publicaciones eh bandú de revista de de su sociedad española de ciencias de las religiones y aquí están en inglés yo lo están viendo quiero ver quiero ver si está saliendo ah no no está saliendo esta no está saliendo esta esta eh voy a voy a voy a voy a esta es la otra cosa que quiero aquí está la la aquí está aquí está la la página de bandú de revista bandú de revista de la sociedad española de ciencias bandú de y ahí ahí pueden ver bandú de y ahí tiene de todo y lo publica trota trota lo publica así que eh ustedes muchos de ustedes estoy pensando en vos daniel eh 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 tienen muchos libros de trota entonces trota es la la que la que publica bandú así que si pueden ir ahí eh y pueden ver de lo que está disponible en bandú bueno el próximo el próximo que quiero mencionar va a ser eh el stop screen es uno que ya había uno que ya había hablado en 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 mi pasado eh este aquí está eh journal for the study of poe and his letters y el y este es mike obert este es en inglés Penn State University lo publica eh este es el eh y alguna vez más por eso hablando de de cómo se llama de 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 que la de que el de que los confesionales y todo eso bueno la universidad de 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 pensilvania publica esto y y ellos no son confesionales y michael barry que es un sacerdote anglicano es uno de los eh editores o sea que eh cuando cuando les digan eso de que de que de que es confesional y todo eso no eso eso no va eso no va a este nivel no va el que el que lo está diciendo en realidad no sabe lo que está hablando ok bueno sigamos 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 ahorita viene ribla ah bueno y estoy este le va a gustar a los peruanos quizás porque esto es una cosa peruana ribla y y cuando esté el video en youtube porque en youtube voy a poner este video ahí va a poner todos los links de todas estas cosas ribla ribla eh lo estaba viendo yo y centro bíblico verbo divino y cuando vi de verbo divino pensé que era que era verbo divino pero no es es de perú eh pero no 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 tiene nada malo que tenga o no te quiero ver eh quiero ver si no 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 me haya índice general lectura de popular de la biblia en américa latina violencia poder y opresión la opción por los pobres como criterio de interpretación eh reconstrucción reconstruyendo la historia y aquí es a muchos que les gusta la historia y estuviera bueno eh miren este esta cosa eh no sé si es teología de colonial violencia resistencia espiritualidad eh bueno presta un libro pero bueno esto este es el índice de 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 ribla de y aquí pueden encontrar muchos eh temas de que les van a ayudar ustedes en su estudio que tenemos originarios mire del 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 30 al del 30 al 70 pentateuco que estamos hablando de pentateuco la vez pasada pablo de tarso eh militante de la fe o sea que si usted viene lo abre eh eh es el el tomo 23 y aquí está eh quito ecuador es de ecuador disculpen es de quito ecuador disculpen peruanos quizás y son 192 páginas eh sí están viendo esto sí están viendo ok eh 122 páginas eh es el número 23 del pentateuco y aquí está contenido milton schwantes josé severino croato el propósito cricmático de la red de redacción del pentateuco el propósito cricmático de la redacción del pentateuco aquí es donde ya empieza el vocabulario ahí y josé severino croato es es muy querido mío aunque no voy a decir nombre pero en realidad yo me he peleado mucho con su esposa ok eh pablo andy andy niñas el pentateuco y sus proyectos teológicos mauricio balman o balman balman eco cashier y oico menismo oico menismo es oico de la historia primitiva génesis un once y y y miren son son 12 12 páginas lo que va a hablar este hombre milton schwantes estos son los descendientes de teraj y y está hablando introducción de génesis 12 de 12 al 25 heidi harshel vientre casa tierra espacios de la histografía sexuada helo reymer necesidad de la monarquía para salvar al pueblo apuntamiento de la historia de jose génesis 37 50 y dicho sea de paso mi 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 profesor antiguo testamento en ridley hizo su doctorado en génesis 37 50 pero de la narrativa de jose tania tania maría veira zampado de un éxodo entre muchos entre entre otros éxodos la belleza de la transitorio de los transitorios curiosidad entonces experiencia de la caminada carlos mister libro de la alianza en la vida del pueblo de dios sandri sandro galassi el proyecto sadocita del segundo templo éxodos 24 40 nancy cardoso pereira comida sexual sexo y salud leyendo el evítico en américa latina y está la cosa van a ver que muchos de algunos de estas cosas de estos chornos que tienen que están en latinoamérica se concentran en latinoamérica algo que querigma está queriendo hacer un balance entre estudiar desde latinoamérica para latinoamérica en vez de estar estudiando desgraciadamente como yo estudié más que todo fui formado de mundo anglosajón que quiere decir a inglaterra eeuu canadá nueva zelanda sudáfrica australia y y venir y imponerlo a latinoamérica no nosotros lo que queremos hacer nosotros en ya sabemos mucho pero en crimen lo que se quiere hacer es que ver las cosas desde un punto de vista latinoamericano para servir a latinoamérica el problema con con personas o con organizaciones que yo he sacado provecho pero el problema es que yo lo veo como la gaspo coalition o la coalición por el evangelio es que están severamente influenciados por por eeuu país que ande yo que sí donde está mi mamá son ciudadanos todos mi familia todos en su ciudad entonces no es cosa que la estoy tirando de los gringos pero un país donde uno crece o un país donde que no es latinoamérica impone sus principios y su y su narrativa su forma de pensar a a los países latinoamericanos en cambio en cambio y llama a toda teología que no es con esa cosmovisión errada llama a toda teología que no tiene ese modo de pensar rada y por lo tanto la gente que siguen todas estas cosas que eso que la informática y la y la forma de 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 promoción es bárbara porque bueno tiene más dinero aún la apología que tienen ellos en el en con respecto al tema la apología también es por eso miapic por ejemplo miapic hablando con el director de miapic con carlos pan carlos eso es lo que también se quiere hacer una una un enfoque más latinoamericano los problemas que latinoamérica lo que latinoamérica enfrenta entonces yo creo que eso es una cosa que a mí que estoy en australia que tengo 37 años de no estar en latinoamérica yo quiero saber más de latinoamérica que quiero darle las respuestas a los latinoamericanos pero usualmente los latinoamericanos rechazan porque porque están tan influenciados a pensar y a ver las cosas con un con lentes estadounidenses y eso es una crítica yo creo que que algunos de otros estuvieran de acuerdo sandro galici la sociedad perfecta según los los sadocitas el libro de los números shinky nakanose para entender el libro de terrenomio una ley a favor de la vida y ahí te recesiones estos son como se llama otras cosas el satamés píxler george la vida del espíritu un proyecto mesánico la vida después de la resurrección es aquí también en los yornos en las revistas teológicas se avisa que nuevos libros hay y hay una reseña de ellos y aquí ya empieza ya la 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 el journal para aquellos que dice está severino un propósito que es enigmático la reacción del pentateuco reflexiones sobre su estructura y teología usualmente tienen un un resumen al principio tanto en inglés aquí está este resumen no lo puedo highlight este resumen en español el que está abajo es en inglés porque porque usualmente estas cosas también por eso en el máster al menos en que requerimos requerimos de vuelta dale disculpen pero bueno de que yo estoy estudiando ahí se requiere de que de que el estudiante en el a nivel de máster al menos sepa leer inglés porque porque una vez más si uno no lee fuera de su contexto latinoamericano también para ver qué está pasando en otros en otros contextos como en europa en áfrica en asia va a ser uno 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 como es como es como se acuerda a la película de rock y que que a él le lo amarraron un brazo para sólo pegar con el con el brazo derecho porque era él era zurdo era no era nada comunista él era él era él era izquierdista era el izquierdo entonces era 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 zurdo entonces no entonces para poder para poder dominar los dos entonces eso 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 es lo bueno de aprender inglés hoy y aprender aparte las lenguas bíblicas también aprender francés alemán y en el caso de latinoamérica perder inglés porque si uno se abre más la la se despliega más en el mundo académico bueno aquí está y ahí y ahí va escribiendo pero yo lo que quería ver si al final al final aquí está aquí al final tiene aquí está aquí empieza ya un un footnote una una nota al pie es hasta esta página que lo pone él así así que eso es una cosa académica y ahorita ya voy a terminar ya hablar de esto entonces ya le pongo aquí ahora sí voy a hablar de una de colombia o algo que le va a gustar voy a ver ahorita los cómo se llama voy a ver aquí al hermano saludos a luís joven desde new york hermano doctora ellas paulino que le bendiga gracias por saludar y por estar viendo un abrazo luís gracias franklin aquí también hay otros más comentarios dice aquí bendiciones desde desde argentina córdoba arturo voy a hablar también de cómo se llama de otro de un giorno de argentina así que no hay problema dice que dice que tengo más más no aquí está aquí está aquí está aquí está aquí hay muchos más bueno aquí vamos a ver un poco más bendiciones desde bueno ya estamos ahí arturo aquí filología en otras semanas es un es una buena revista y se encuentra en internet ok bueno vamos a ver si es que me mandan el link me lo pueden mandar si me lo mandas roberto en messenger te lo voy a agradecer aquí está otro bíblica del pontificio bíblica lo voy a mencionar contiene artículos interesantes y también se encuentra en internet y quiero decir que esto bíblica y todo esto es un evangélico puede también publicar en estas revistas teológicas no él no solamente católicos pueden hacerlo concilio también voy a hablar de concilio así así que ustedes que son 20 revistas que voy a hablar así que apenas voy empezando selección también de ribla y ribla tiene mucha teología latinoamericana exacto ribla tiene mucha teología de eso ok sigamos entonces vamos vamos por esta aquí está vamos la próxima es teología javeriana aquí esto es de colombia porque aquí está edu punto co entonces colombia dice editorial pontifica universidad javeriana entonces este es otro y aquí dice que si alguien quiere enviar un artículo pero como ya les dije que no vayan a enviar un artículo y vaya a ser malo revistas javerianas entonces hablamos de revistas javerianas y aquí y veamos negatividad de la subjetividad y esperanza de la antropología teóloga teológica de juan alfaro o sea se está hablando de un personaje que es teólogo para reparo de tanta doncella el origen de la vida convencional femenina en tunja también se puede hablar de por eso le digo es algo más latinoamericano cristiano posmoderno midrash do tempo mesiánico segundo bueno este ya en portugués cristiano el cristianismo posmoderno midrash en el tiempo mesiánico del segundo del segundo templo de la teología de carlos mendoza álvarez o sea están criticando están criticando y cuando digo criticando están agarrando un escrito de alguien y están desmenuzándolo a ver cómo es pobreza y reforma en marido mi chenú el problema del sentido en el diálogo entre ciencia y religión en defensa de su esposo un protagonismo de séfora en éxodo 4 24 26 neutrología y la naturaleza de la experiencia religiosa análisis de primera y clemente 19 conexiones y diferencias misericordia limitada revisión del modelo antropológico bienes limitados en mateo 5 7 o sea que estos son los temas que se hablan aquí está y aquí dice que se puede bajar el pdf aquí está html y estas son las cosas que se hablan en los en los en estas en esta clase de publicaciones mucha gente quizás lo encontraría algo esotérico por decir así algo raro porque son temas que no se hablan usualmente en el púlpito pero en la academia si se habla bueno está otro está otro que que aquí siguen los los cosas aquí Dios te bendiga Luis ah Vilena desde bueno desde Conérica o Nueva York no sé dónde estás porque vas a trabajar en Nueva York dice aquí necesito alguna recomendación de libros que traten del concepto filosófico religioso del teísmo bueno eso no será esta vez lo siento Christian Loaiza si alguien te lo puede te lo puede recomendar eso es cosa de eso pero yo no voy a tocar no voy a tocar ese ese tema sobre filología Roberto Guerena te lo pedí que me lo mandaras por por messenger no por acá por acá no lo quiero porque yo quiero un link que lo puedo que me puedo ir a ese a esa revista etológica no no lo que me está dando bueno Fainon vamos a compartir Fainon vamos a ver aquí Fainomenon mejor dicho Fainomenon repositor institucional este este de Perú este de Perú Universidad Femenina del Sagrado Corazón revista Fainomenon revista departamento de filosofía y teología la editorial la dimensión humanizante de la oración en los tiempos de COVID-19 habla bastante de esto un paso de una pastoral y una cosa y una cosa que yo siempre en inglés y en español me he fijado cuando son católicos o liberales dicen una pastoral cuando cuando son evangélicos usualmente un se ocupa otro término que es el cuidado pastoral él y él él dice y cuando son católicos y no necesariamente liberales pero cuando son porque los católicos no necesariamente son liberales todo el tiempo pero dicen una pastoral en cambio los evangélicos decimos el pastoral el cuidado pastoral así que una cosa que me fijo una cristología con perspectiva histórica y experiencial de Paola una cristología con perspectiva histórica y experiencial nuestro conocimiento de Dios desde la analogía del ser en Tomás de Aquino y Francisco Suárez las ideas y filosóficas de Locke sobre educación racionalismo crítico verdad crítica y falibilismo moral en la epistemología de Karl Popper influencia se emita en la visión antropológica de Víctor Frank lección sobre la sobre la heroicidad en la iliada análisis de riesgo existencial y el futuro de la empleabilidad porque el empleo el matrimonio sexual una visión interdisciplinar filosofía de la mente esencia como nuestro cerebro produce una creencia y esto y esto es algo que por ejemplo esto es algo que el libro de Jorge Hostos dándole ya ya dándole más auge el libro de Jorge Hostos y Saravia ellos tratan con ese tema de cómo es que veamos nosotros nuestras realidades nuestras creencias nuestras narrativas etcétera prevención promoción de salud y la biótica personalista en la defensa y promoción de la vida humana y recensiones que son que son libros son reseñas de libros exhortación apostólica bueno esto bueno este este es este es Phenomenon revista de que que trata de tanto de la teología como también de la filosofía ok el próximo sería revista bíblica vámonos a revista bíblica entonces vamos aquí y está de la están al tanto bueno ya la están viendo pero quiero decir algo yo Roberto no no Roberto si seguís pasando por acá yo no voy a pasar por acá nada de eso no voy a pasar estas cosas no las pasas por la como se llama si no las paso por la por por el messenger mi messenger no no voy a pasar aquí porque esa no es mi intención messenger como se llama esa esa web repite no sé de qué estás hablando ya yo ya pasé de eso disculpa qué páginas qué páginas qué páginas no sé qué está hablando río josejo no sé todas estas páginas están aquí yo estoy diciendo el nombre de las páginas y disculpe pero no puedo estar regresando porque son bastantes y yo creo que pueden ver el video después ok aquí está revista bíblica esta nuestra revista organización editorial aquí está aquí está una vez más en portugués no lo va a leer quién es Israel esta cosa cuando la vi dije ah esto lo voy a leer y pensé en este hermano que ha escrito a Jacob a Mep pero a Esaú aborrecí porque prácticamente él y yo discrepamos catastróficamente en ese punto de vista yo pienso que Israel es el solo hay un Israel no hay dos Israel entonces algunos piensan que Israel le van a la iglesia al espiritual y Israel que vemos ahora ese es el natural el nuevo testamento no ve no tiene esa visión no tiene esa visión en mi modo es de verbo la reforma de Josías y la legitimación de la violencia consideración arqueológicas históricas exegéticas y hermenéuticas en la perspectiva de género a partir de Segunda Reyes 23 1 a 25 y miren desde la en la perspectiva de género entonces ya la reforma de Josías y la legitimación de la violencia y ya cuando ya dentro y eso es una cosa que uno va aprendiendo en la licenciatura y después en el máster y se culmina en el doctorado uno agarra un tema pero lo tiene que ir especificando 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 tiene que ser específico me acuerdo cuando yo fui que ahora estamos ahora se celebra dos años de la muerte de mi suegra de cáncer una vez que la llevé al hospital yo el hombre yo estaba traduciéndole y se fijó que yo era bien específico le duele porque le duele la porque me preguntó él entendió un poco español porque él fue a Colombia unos cuantos años él me preguntó preguntarle si le duele la pierna yo le dije mamita eri le decía usted que parte de la pierna le está doliendo me puede especificar donde le dije y entonces el hombre me dijo y vos que has estudiado me dice ah bueno yo estoy de teología sí porque eso es bien específico eso es como un doctor no 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 yo no soy doctor porque una vez lo aclaro aquí yo no soy doctor pero 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 he aprendido de ver he aprendido de oír entonces y leer también las secciones discursivas en Mateo estudio de la estructura y patrones literarios Marcos 8 27 33 una propuesta de identidad para discípulos en tiempos de crisis el silencio y el conflicto en el evangelio de Marcos importancia de la lingüística pragmática en la hermenótica bíblica es lo que le gusta lectura latinoamericana y caribeña de la biblia y lectura poscolonial de la biblia y es una cosa de que la lectura poscolonial quiere decir de que nosotros vamos a leer la biblia conforme a nosotros que somos latinos no conforme digamos en el caso de lectura latinoamericana y caribeña esto ya deja a la península hablando de España un poco afuera porque también ellos nos colonizaron pero es estudiar la biblia conforme a nuestra realidad eso es lo que yo por eso ahora entiéndeme por qué yo digo y con mucho respeto a los mexicanos pero yo esto lo he dicho y es un modo de hablar coloquial que yo aprendí en Los Ángeles California y con Miguel Héctor Los Ángeles estuve muchos años yendo a la escuela que muchas personas dicen nuestros padres nuestros padres los ¿cómo se llaman? nuestros padres los 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 pactantes y lo que yo digo bueno esta gente era racista esta gente no hubiera querido a a esta gente que son morenos y la vez pasada ocupada hasta hasta una planta para describirlos no nosotros tenemos que ver si fueron personas que existieron en el pasado y los respetamos parte de la iglesia pero tenemos que también nosotros dice dice Job aprender a cavar nuestros propios pozos y eso es lo que yo creo que muchos latinoamericanos aún yo aún yo que dependo tanto del mundo habla inglesa porque en este en ese ambiente crecido necesitamos es necesitamos tener tener esto en 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 cuenta bueno yo creo que esta la la revista bíblica la organización yo eso no 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 revisé que solo quiero ver la organización el internet de australia es súper lento el internet no es como en eeuu la revista bíblica es parte de la ava y en parte de personas ajenas a ella que fija el política editorial y garantiza la aplicación velando por la calidad de originalidad y pertinencia de los trabajos aceptados sus miembros proponen temas autores y árbitros o evaluadores según las diferentes especialidades oigan lo que le están diciendo yo son los encargados de gestionar el proceso de evaluación por pares por dos personas y decidir acerca de la aceptación de los artículos para su publicación de acuerdo con los alineamientos editorales y al parecer de los evaluadores respectivos garantizando igualmente la observancia del código de conducta y aquí están los asesores bueno ustedes lo pueden ver después y esto está en Estela Navarra España eso es lo que quería ver y esto era el verbo divino verbo divino es el que es el que encargado de esto pero oyeron pueden ir entonces a organización y ahí van a leer consejo editor y ahí van a leer los pasos que tienen estas personas para editar esta clase de publicaciones espero que les haya gustado esto a mí me gusta esta esta mucho esta revista teológica ok vamos a ver otros que página dice aquí puedes hacer un video acerca de eso a Jacobame ah bueno sí quizás pero tengo que leer el libro y que en medio lo leí me lo mandó él pero yo no me acuerdo dónde está y es un tema que para mí es un tema de que de que el dispensacionalismo es que lo toma pero quizás lo hagan no sé no sé después repasaré el video para guardar las fuentes sí como dije las fuentes van a quedar en los links van a estar en las Daniel una vez más gracias por pasarme pero yo no puedo pasar links acá no voy a pasar links acá a una revista dirigida llamada Renovación en esta revista parece un tema bastante bueno sí pero gracias por el link pero no lo voy a pasar aquí ya le dije aquí links no paso yo no paso links porque porque ustedes lo van a ver y no no van a ver y la mayoría de ustedes yo me imagino que no lo van a hacer no van a hacer click porque no se puede hacer click aquí tampoco pero mejor pásenlo por Messenger y ahí yo se los voy a se los voy a lo voy a poner acá pero nadie me ha pasado nada así que no pasó nada bueno el próximo el próximo es el esta es Teología y Vida Teología y Vida aquí está Revista Teología y Vida esta es de la Pontífice Universidad Católica de Chile así que chichi lelele viva Chile Teología y Vida aquí está estudios la búsqueda de una completa definición de sí misma identidad eclesial y la forma de la iglesia en el Vaticano 2 Constantino emperador cristiano emperador romano va a hablar de eso cuánta cuánta veis cuando cuando veis todo esto Mateo 24 23 los fenómenos naturales y su interpretación teológica en Mateo esto es bien es bien interesante porque los fenómenos naturales y su interpretación teológica en Mateo porque cuando dice cuando esto pasará que la luna va a pasar esto y lo otro los terremotos este es un buen abrámoslo abrámoslo ah pero ustedes no lo van a ver parece vamos a ver si va a abrir en la misma en la misma pantalla ah no 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 uno se tiene que hacer parece que uno en este caso uno sí tiene que ser fenómenos naturales sumen los fenómenos naturales y la responsabilidad humana ante ellos constituye algunas de las principales preocupaciones en el nivel sociopolítico y también eclesial el artículo estudia los numerosos fenómenos naturales que se hallan en el Evangelio de Mateo al tiempo que analiza quienes son presentados por el autor como testigos de estos sucesos la elección de dichos testigos oculares y la interpretación de estos que estos realizan de los prodigios posibilitan al Evangelista a subrayar determinados aspectos teológicos especialmente cristológicos a que son clave para él ok vamos a ver no sé si se puede abrir porque hay unos que uno se necesita hacerse miembro DOI vamos a ver si el DOI me abre aquí vamos a ver Establish Insecure a ver si sale aquí está ya Roberto gracias aquí está ya el abstracto aquí está ya el artículo esto es cosa de buscar hermanos es cosa de hacer link es cosa de yo 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 y aquí está el pdf el artículo el pdf aquí está y ya otro cielo en cielo lo tiene ya en otra website está esto entonces teología y vida entonces aquellos que quieran aprender acerca y es largo el artículo es largo 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 ya está relleno de de setenta y setenta y seis notas al pie me imagino porque o notas finales es una cosa bien detallada y yo quisiera saber facultad de teología universidad pontífica de comillas es de donde es de ahí viene la esta señora M.A. que sería máster quizás inmaculada elbe facultad de teología universidad pontífica comillas entonces esta es una persona que enseña ahí ok entonces aquí tienen más para aprender o sea que y vámonos de vuelta porque quiero ver un poco más de las cosas la relación del padre y el hijo en orígenes en querigma cuando estudiamos el dogma estudiamos de orígenes también comentario evangelio de Juan una reciprocidad asimétrica el pecado original y la justificación una confrontación entre Kant y Lotero imagínense Kant como muchos de ustedes entonces verán fue un filósofo el sentido teológico de las metáforas de comer beber en orígenes y una recensión que es una es una reseña our bodies tell God's story y ahí termina y ahí termina entonces este es el último número yo creo que si ustedes van a a la a la website van a poder ver esto revista teología y vida y como lo que pueden hacer es ir al google si no me quieren esperar a mí venga al google revista teología y vida y lo van a encontrar y pongan Chile y capaz y lo van a encontrar la idea es que ustedes aprendan también a buscar se acuerdan el libro de de que este libro este libro manual investigación teológica aquí es donde enseña cómo hacer investigación así que ustedes tienen que hacerse este libro para poder hacer y eso es lo que estamos haciendo ahorita en Kerigma la clase de metodología de investigación entonces esto es una si ustedes quieren saber más que los de Limud simplemente sepan sepan buscar sus cosas y van a ser más ok próximo el próximo más que toda historia pero también me lo recomendó Jesús Zamora que aquí dice hermano hermano cogelet ok también gracias roberto que me mandaste los links los voy a abrir porque tengo que abrirlos aquí vamos a ver vamos a ver si este ya lo tenía ya aquí presupuestado que le iba a hablar ok y esto solo está poniendo los links disculpen disculpen solo porque porque roberto ha sido ha sido muy amable en darme ah no yo que estoy diciendo en la web ah ok bíblico ok vamos a ponerlo por aquí ok ok el próximo sería scripta medieval mediavalía scripta medievalía esto aquí está este latindex latindex catálogo número actual esto es cómo se llama este este más que toda historia pero también es es aquellos que quieren estudiar tienen que estudiar de todo obligariedad en la de la conciencia ley injusta distensión entre acción y omisión una relectura a partir de la tradición tomista de tanto Tomatequina era Francisco de Victoria un nominalista la sobrería como fundamento de la república en John Bodin una perspectiva jurídica yo sé que estos son son temas quizás que no les interesa mucho pero para entender cómo otras personas piensan yo creo que es bueno leer a otras personas y también otros pensamientos o otros puntos de vista así que esto es cripta media valia ok esto no tengo mucho que decir entonces la que viene son estas dos que me acaba de mandar Roberto vamos a ver aquí está aquí está René Hernández ok ok saludos vamos a ver aquí la próxima es bíblico studies on the web bíblica filología neotestamentaria jorgei get to jesus on the web ok entonces que lo que pasa ustedes vienen aquí y ponen ahí y buscan y ponen como les digo no me pregunten a mí vayan a google y pregunten primero a google vayan a google académico y pregunten a google académico o vayan aquí a bíblico studies on the web y ustedes pueden ver ahí y lo pueden encontrar dice filología neotestamentaria y aquí está esto este es otro journal otra revista teológica filología neotestamentaria y dicho sea de paso esta es de la universidad de cordoba de cordoba y llega aquí a australia está en en una y aquí y aquí están las como se llaman las las de 2013 hay unas hay unas revistas teológicas que están al día te ponen la del año la última hay otras que son más prestigiosas como filología neotestamentaria que te van a poner años atrás aquí el volumen 26 está en el 2013 así que abramos esta y aquí hay unos que hasta escriben en inglés o en español en el que este caso estoy leyendo solamente en inglés june david prominence en marquines en el testament discurs prominencia y marcado en la en el discurso del nuevo testamento y y se está hablando de gálatas rudolf michael billón gatry text linguistics en new testament studies y más allá de gatry y gatry es una persona que estudiaba bueno no sé si está vivo que estudia lingüística en fin y ahí van más cosas más artículos en inglés por lo visto a veces lo veo en español pero interesante de que de que filología neotestamentaria 2013 lo voy a abrir volumen 3 lo voy a abrir prominencia si está en pdf no está en inglés está en inglés así que en este en esto no les puedo ayudar pero saben dónde ir a buscar saben cómo hacerlo pero y saben de también dice que esto ha sido el resultado de la iniciativa de la cátedra de filología y griega del departamento de antigüedad de la universidad de Córdoba España y su y su lo que ellos quieren concentrarse es en el aspecto del nuevo testamento de la filología y también la crítica textual gramática semántica lexicografía eventualmente semiótica y su relación con el con el enenismo clásico y está y está cómo se llama ah por eso que está en inglés está es ediciones almendro de Córdoba y se publica una vez al año y y los editores son José Palaez Stanley Porter que yo lo conozco este en Canadá si no me equivoco y Lautaro Roy Lautaro Roy la sillota entonces esta de Lautaro lo conocen y lo y miren quién y miren quién está de editor aquí miren miren quién está Antonio Piñero pero le digo Antonio Piñero no es ningún sencillo fue sacerdote se quitó el sacerdocio se divorció bueno se salió del sacerdocio se casó se divorció se volvió a casar pero a pesar a pesar de esas cosas el hombre es una persona bien preparada pero una vez más una vez más haciendo énfasis a lo que a lo que yo dije anteriormente acerca de que ah no que tú eres confesional y y y no tienes nada que ver aquí están miren miren después de después de Piñero quién está Porter y dónde es Canadá y qué es y es confesional miren quién está después de Moisés Silva y quién es Moisés Silva Previteriano por eso les digo mis hermanos eso de que le dicen a uno es que tú eres confesional Luis por eso tú defiendes no es que te estoy diciendo lo que se dice en la erudición en la academia no te estoy diciendo claro no 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 estoy inventándome no estoy defendiendo necesariamente mi mi fe simplemente simplemente estoy diciendo lo que se cree en cómo se llama en el en el en en la academia miren este Black aquí está Black USA fíjense eh protestantes eh agnósticos este protestante D.E. Black todos ellos están en la en son están en la junta editorial de filología neotestamentaria de la universidad de Córdoba de Córdoba con esto yo creo que quedó quedó bien claro que cuando la gente diga es que es que es que como y eso César Silva por eso César Silva no sabe nada de esto porque no no es que son me acuerdo cuando él dijo una vez en un escrito es que Michael Heiser es como como él es confesional dice tal cosa y no Michael Heiser simplemente está repitiendo lo que en estos lugares en esta clase de publicaciones se dice con respecto a en el caso de Heiser y ahí es donde uno dice al menos yo el tipo no sabe lo que está hablando así una sola vez así que podemos ver de que esto está sirviendo para dos cosas está sirviendo para demostrar de que de que todos estos mitos académicos que hay con respecto de que si uno es confesional uno va a ser tonto y todo eso uno va a ser parcial bueno yo veo que uno que le ha dicho aquí está trabaja con gente confesional Horsley y este este Horsley es de aquí a Australia yo una vez lo vi bueno D.E. Black D.E. Black es también bautista si no me equivoco entonces aquí está miren las personas que están editando la la crema de la crema de erudicción hay evangélicos ahí no hay problema gloria a Dios ahí sí ya saco mi lo que soy bueno no sé si alguien quiere comentar acerca de eso les agradecería mucho que comentaran si si ver esas cosas les alegra porque a mí me alegra a mí me alegra porque 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 confirme mi tesis bueno carta jinencia este es otro número actual va este hasta le muestra el número actual y y este este es este es directorio de del acceso abierto para journals para revistas teológicas dice cartelenses invading papers the future of feminism dice el futuro del feminismo y el feminismo del futuro dice bueno en octubre la publicación la van a poner bueno vamos a ver sección teológica francisco florentino filosofía y teología en duns scoto y duns scoto fue un un teólogo del medieval la deducción de la trinité según duns scot este este está en francés cristologismo escotista cristocentrismo bonaventuriano y bonaventura fue también un teólogo esquemas filosóficos franciscanos subyacentes en torno a la cuestión del objeto de la teología estos títulos a veces que yo pienso que le dan unos títulos para plantear a la gente sección filosófica dice aquí aquí tiene la sección teológica y tiene una sección filosófica versus scotum o sea que parece que están hablando solo de scotum en esta en esta publicación como como dije al principio están pidiendo están pidiendo para la el futuro del feminismo y el feminismo del futuro o sea que que publican cosas específicas un tema específico cuando cuando aquí estamos aquí estamos volumen 36 70 Juan Scutus la sutileza de la feble razón ese es el tema de esta cartigencia así que en sus otros ahorita no estoy viendo otras aquí ya están los pdf para aquellos que lo quieran leer ok entonces cartigencia es bueno me gustaría los archivos a ver que que otros temas tocan juan scotus archivo archivo número de artículo de investigación número dedicado a artículo de investigación y anotas comentarios dice ese bueno solo hablan de esa cosa revista futuro de la teología el número 35 el año pasado futuro de la teología la teología del futuro feminismo y ahí el otro es la actualidad de la teología de la encarnación y dice 40 años de la teología en España que son españoles les gustaría esto número de artículos de investigación número de artículos de investigación notas y comentarios y documentos aquí otra vez número de artículos de investigación autores abramos esto por favor para ver Vicente llamas Roy bueno ahí están toda esta gente cracking intencional en la metafísica de Enrique de Gante qué idea de la universidad reflexiones sobre su identidad a partir del desarrollo histórico y dicho sea de paso la universidad la inventaron los cristianos la metodología científica en la escolástica tardía la escuela franciscana de la vía moderna el espíritu santo allende aliento de vida comunión activa y capacitadora de posibilidades en Basilio de Cesarea Ricardo de San Víctor y Nicolás de Cusa y Basilio de Cesarea es uno de los padres de la iglesia que tuve que estudiar yo la clase pasada biografía histórica de la Santa Cruz de Caravaca de la Santa Cruz de Caravaca el tratado de la Sagrada Iluminaria de Juan González de Madrid 1698 una controversia sobre las luces en la liturgia en la España de la ilustración y la ilustración es un tema que toca bastante una vez más el libro de Hostos y Saravia ok entonces ya ya quiero ir moviéndome porque falta la mitad ya hablé una hora y yo no sé si voy a cortar estos dos títulos que ahuyenten aquí está títulos que ahuyenten a los estudiantes no al contrario bueno a mí me abren el apetito dice Fernando Martín interesante tu aporte Luis muy útil para aprender a reflexionar bíblicamente de nuestro contexto latino ok ya ok sigamos porque yo quiero hacer solo un no sé si lo voy a cortar en dos por dónde ando ya cauriencia por dónde ando dios y hombre filología neotestamentaria volumen de número ah no no ok ok vamos a dios y hombre dios y hombre otra otra cosa dios y hombre dios y hombre aquí está revista revista científica sobre la humanidad de religión y cultura se fijan científica de humanidades periodicidad o sea que cuando cada cuánto se publica es semestral arbitraje revisión por pares doble ciego o sea arbitraje o sea así se le dice también se manda el artículo hay un arbitraje de dos personas que no ven el nombre de la persona de que está escribiendo simplemente dicen bueno este hombre no sabe hacer esto no sabe el otro o le falta esto o en mi caso ha escrito mal el español va recesión de artículos permanentes o sea que siempre están recibiendo dios y hombre editorial bueno y este donde es de argentina a e cátedra libre pensamiento cristiano es argentina es de argentina esta cosa ok el valor de la vida y la muerte en jr de tolkien desde hoja de nigo eso es lo que está hablando tres miradas sobre leonardo filósofo el secreto la amistad comunión y la intención la libertad del docente católico el desafío de la escuela del siglo 21 o sea porque como estos son católicos parece que tienen que seguir ciertos ángulos y ciertas restricciones artículos de divulgación el debate en torno al mimesis de la república de platón y la poética de aristóteles reflexiones y reseñas y comentarios de un escoto en el umbral de la humanidad Yahweh el dios que revela su identidad esta zona bien interesante David Sean o John Senior en the restoration of Christian culture a partir de a partir de su reciente traducción española dice la familia la comunidad educativa las academias en el seminario de la plata es un recurso pedagógico de la formación sacerdotal de la primera mitad del siglo XX bueno y ahí termina bueno a mí lo que me interesa es esta Yahweh el dios que revela su identidad no sé resumen desde hace varias décadas el uso del término Yahweh para referirse a dios es frecuente encontrarlo en artículos científicos escritos de divulgación o cantos litúricos quizás este incremento se haya producido con reacción a la secta de los testigos de Jehová por este motivo el presente trabajo quiere explicar de forma sencilla el origen y la exegesis actual de dicho nombre con el que dios mismo se revela al hombre wow esto está súper interesante eso está súper interesante por eso le digo a veces uno se encuentra joyas y aquí y aquí sigo sigo siguiendo los Jorge de Juan Fernández Universidad de León y aquí el doy no me abre no me abre vamos a ver vamos a ver descargas aquí está el pdf aquí está el pdf por eso le digo es cosa de fijarse el pdf vamos a ver si lo puedo abrir el pdf aún está bueno aquí está no voy a abrir toda la revista no solo el aquí está ya trabajando Juan Universidad de León León España un español está escribiendo en esta revista resumen abstract es el abstracto resumen en español y aquí empieza el dios de las patriarcas se revela un acto de salvación bueno ahí ustedes después lo pueden bajar no es tan largo quiero ver si no es tan largo son cuántas páginas son cinco páginas es algo pequeño así que lo voy a dejar ahí para yo leerlo después ok el próximo nadie dijo nada acerca de lo que yo estaba lo que pregunté así que yo creo que están alegres el próximo es Caoriencia revista anual de ciencias eclesiásticas el tema de esta de la última es economía en la escuela de Salamanca antecedente y recepción entonces esto más que todo está hablando acerca de de cosas del catolicismo y esto es de bueno la universidad de Chile no es de España es de España es de España ¿verdad? el servicio de aplicación de la universidad de Extremadura bueno porque este es un volumen pertenece al año 20 bueno en la universidad de O'Higgins porque me imagino que hayas en Chile bueno tabla de contenidos porque es muy pequeño el pecado de usura en la suma teológica de Tomás Aquinas análisis de la crítica salmantina de la teoría del precio justo de Don Scotus pobreza trabajo y comunidad en Vasco de Quiroga sobre avaricia hijo y lujo en encomendadero de octavo remedio Bartolomé de las casas y a mí me interesa Bartolomé de las casas porque él se opuso a la esclavitud de los nativos en Latinoamérica derecho subjetivo naturaleza y dominio en Francisco de Vitoria riqueza y cultura económica en España al siglo dieciséis vamos al siglo dieciséis predicación de Tomás de Villanueva en tiempos de Francisco de Vitoria bueno parece que están hablando bastante de Francisco Martín de Anzi bueno me entienden están hablando de Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas están hablando de cómo la iglesia y la historia de la iglesia por eso le digo hay temas que a mí no tanto me llaman la atención pero es bueno saber que existen el próximo palabra y razón palabra y razón de dónde es Chile palabra y razón vámonos a palabra razón que preguntaste ah bueno salud desde España dice aquí interesante las recomendaciones siempre me ha interesado los que creen los demás pero lo que realmente importa no es lo que nosotros percebemos sino lo que recoge la vila en la vila claro Carlos eso se sabe eso se sabe pero estamos hablando de cómo en la cómo en el ambiente académico se va a hablar de estos temas no estamos hablando de que lo más importante de la biblia que yo creo que sí pero en esta cosa es es cómo se llama lo que no importa aquellos que estamos estudiando es qué piensan los demás porque así es el estudio así que gracias por el comentario que preguntaste salí un rato bueno ya perdiste también ya pregunté cosas cuando estabas afuera así que no lo viste dice cuando encuentras muchos cuando encuentras muchos recursos que puede que puede apuntar que lo que publican sea sano para leerlo los temas suenan excelentes y empezarlos a descargar cuando encuentras muchos recursos dice que puede apuntar que lo que publican sea sano paralelo bueno es que en la academia no se habla de ser sano o malo lo que uno va a leer Vilena vos tenés tu vos tenés tu bachiller de gris vos sabés que es lo que da información correcta o incorrecta es lo que se va a hablar ahí esas revistas trata sobre diversos materiales que normalmente se estudian en el bachillerato licenciatura en la facultad de teología católica son temas de sociología economía historia la cultura filosofía política psicología estética y los demás áreas de la filosofía que uno debe conocer antes de pasar a estudiar teología es cierto desgraciadamente en la por el comentario que hizo Carlos muchos evangélicos rechazan todas esas ramas de conocimiento no rechazan sino no le ponen atención el catolicismo la hace y también los reformados los reformados de Europa lo hacen pero no los reformados de la no muchos reformados de América mucho menos de América este hermano Carlos Enrique Carlos Carlos Enrique Gervirias el director de mi APIC bienvenido hermano al principio del video lo mencioné así que lo recomendé así que aquí está el director de mi APIC ok sigamos sigamos por donde voy ya palabra y razón parece que voy por anuario de la historia aquí está espérate quiero ver ok no este sigue palabra y razón eso es lo que iba a sacar ya ya no están tanto viendo como al principio creo que ya se mucho ya ya demasiado o tienen que hacer no sé dice la revista palabra y acción es la facultad de ciencias religiosas y filosóficas como tiene como objetivo promover el diálogo fecundo y esta es la universidad católica de Maule o sea de allá de Chile Felipe Maulén es el como se llama un chileno que tuve yo en mi casa que vino aquí a estudiar con una beca bueno palabra y razón dice un diálogo fecundo entre razón y cultura en el horizonte de la evangelización de la cultura contemporánea evangelización de la cultura contemporánea el calvinismo también cree en eso pero el calvinismo norteamericano o el o el o el el neocalvinismo no cree en evangelizar la cultura en cambio el calvinismo si el calvinismo clásico si cree en evangelizar la cultura ¿por qué? porque como viene del siglo XVI está muy asociado con el catolicismo romano en este caso en cambio el neocalvinismo como lo sería la gasfo coalition ellos no creen en eso o sea no algunos creen pero en inglés otros no creen en inglés y en español casi absolutamente nada en este contexto su misión persigue abrir caminos y nuevas compresiones y diálogos académicos sobre la realidad a partir de la teología la filosofía y la esencia de la religión la experiencia de la teología aquí está otro tema filón de alejandría yo puse una cosa de filón el otro día acerca de que cría en los dos poderes del cielo en los dos yahuas y aquí está consideraciones filosóficas políticas en torno de José patriarca la ley de la naturaleza o sea que pueden leer eso teorías de género y teología el encuentro dialógico de literatura y religión en el modelo de la parábola claves antropológicas del pensamiento de Clemente Alejandría una vez más Clemente Alejandría es una persona bien importante leer en la en la historia iglesia y aquí está contribuciones y se dio vuelta el proceso de creer como giro en la propuesta filosófica de Marcos de Sertú balance ciclo de conferencia forma de político en la universidad católica de Maule ok bueno aquí está entonces aquí pueden 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 ver que hay cosas interesantes de leer este es el palabra y razón pueden ir a ver si les interesa por la universidad católica de Maule el próximo es anuario de la historia de la iglesia anuario de la historia de la iglesia de nada hermano Carlos Enrique próxima vez voy a tratar de estar presente en sus clases hermano Carlos Enrique me ha invitado a una clase pero no puedo porque tengo que hacer un trabajo para mi clase pero mi clase así que no puedo pero prontamente hermano voy a hacer lo posible para que pueda estar ahí qué opinas de Logos disculpa Vilena no es el tema no es el tema y yo creo que yo no sé qué Logos estás preguntando de Logos de la universidad o estás preguntando de Logos el programa como esto lo van a ver muchos mi opinión de Logos del programa solo voy a decir que es buenísimo si saben usar las fuentes porque también de nada le sirve a mucha gente yo veo que tiene yo no tengo Logos yo tengo Logos lo que dan gratis y si me pueden apoyar en Patreon en Patreon si me pueden poner 2 dólares al mes si 100 personas me ponen 2 dólares al mes hacen 200 dólares americanos y a mí me va a ayudar eso puedo como se llama hacer eso tener los Logos y es bueno pero si no sabes usar las fuentes tenía aquí el texto griego es como tener el texto griego y no saber usarlo es como tener un carro y no poder manejarlo tengo Logos tengo Logos Scholar el más caro pero sabes estudiar el texto crítico que está ahí no entonces está gastando dinero por tener algo que no que no que ni no sabes usar bueno pero es buenísimo es lo mejor Logos y Acorn son las dos cosas mejores que se pueden tener para tener estudios en la computadora o en el teléfono pero el próximo paso es sabes usar las sabes leer el léxico porque muchos VDAG VDAG sabes usar VDAG sabes usarlo sabes leerlo sabes usar VDAG el léxico del antiguo sustento Brown Divers Brown si es que es así VDAG Brown Divers Brown VDAG ¿lo sabes usar? no entonces de nada te sirve tener todo eso si no sabes usarlo es que ok buen punto sí es cierto es como que yo diga es como que yo diga yo tengo una máquina para excavar pero no la sé usar ok que es lo que vamos a hacer el último el próximo es anuario de la historia de la iglesia aquellos que les gusta la iglesia este sería el el anuario de la historia de la iglesia la revista de institución de la historia de la iglesia pertenece pertenece a la facultad de la Universidad de Navarra recuerda los resultados de investigación originales tanto de actores nacionales como extranjeros en historia eclesiástica religiosidad teología y artística y ahí bueno ahí está dice George Scholar Huevos Science Copos una comparación sistemática de citas de 200 categorías de temas dice novedad de plataforma en la revista Universidad de Navarra no, no, no esto no es la última quiero ver si logro ver el último current dice aquí último número ver los temas que se toman ahí que se tocan intervención del derecho del patronazgo en la disputa entre los jurisdicientes eclesiásticas la colegiata de Aguilar de Campo de Resulto de Burgos 1748 la recuperación de las tradiciones de los mosaicos del centro Aleti la presencia de los padres de la iglesia en las reinterpretaciones de las figuras de Noé y Lázaro cofradías de esclavos negros morenos y mulatos libres en la catedral de Santo Domingo primada primada en América entonces aquí en esta en esta publicación más que todo están hablando del arte vea porque como leí ellos hablan del arte así que quizás en números publicados hablarán de otra cosa vamos a ver vamos a ver el 2019 vamos a ver que están hablando ahí nota editorial dice bueno para más cumplir en nuestra obligación oficio pastoral las visitas pastorales en la América Hispana esto es la visita pastoral la pastoral el derecho canónico la visita episcopal y la audiencia eclesiástica otra vez sacralidad del gobierno la visita pastoral de Francisco Aguilar aquí van a hablar de visitas pastorales y todos los artículos son de visitas pastorales vea entonces cada cada cosa veamos otro 2015 25 quiero ver si dice estudio 50 años de histografía sobre la iglesia latinoamericana esbozo en la histografía de la iglesia de Venezuela 1965 al 2015 entre el avance y la insatisfacción los últimos 50 años de la historia de la iglesia de Colombia lo mismo la iglesia católica de sus historiadores 1960 al 2010 entonces estas son cosas que le interesa al desarrollo de la iglesia y cosas así de más católica y más católica como bueno este es anuario de la historia de la iglesia para aquellos que quieran saber el próximo es antigüedad y cristianismo yo tengo el gratis dice Milena si yo tengo el gratis también porque yo no tengo dinero para tener el que tienen otros que lo tienen pero cuando escriben cosas no veo que lo pueden usar porque nunca lo citan nunca citan lo que hacen ahí bueno el próximo es antigüedad y cristianismo este es otro que me lo recomendó Jesús Zamora la revista antigüedad y cristianismo es una revista científica de alcance internacional especializada en la antigüedad tardía y publicada normalmente por la universidad de Murcia fundada en 1984 por el catedral de Antonio González Blanco a lo largo de sus décadas de existencia ha evitado los trabajos de síntesis ha evitado o evitado sería yo ha evitado dice que los trabajos de síntesis son meramente descritivos y ha acogido así decir una amplia variedad de monografías artículos y noticias y contribuciones de carácter original y científico todos los campos de la tardó antigüedad cultura material fuentes literarias mentalidad historiografía cosas que estoy estudiando ahorita repertorio novedades y crítica de libros entre otros número actual nuevas contribuciones a la historia de Vegastri y yo no sé quién es Vegastri por eso no me pregunten pero eso es de eso se trata esta cosa Antonio Molina bueno así que eso hacia la historia de investigación de los principios interrogantes de yacimientos arqueólicos de Vegastri por lo visto Vegastri es un arqueólogo vea entonces yo no sé todo las morellas de Vegastri análisis histórico arqueológico probablemente probablemente poblamiento y cultura material de la época ibérica en Vegastri ok entonces agarran un tema y por lo visto Vegastri tiene que ver con con el cristianismo vea hay dos cosas ahí entonces quiero ver si hay otra archivos vamos a ver los archivos Nueva Constitución Vegastri bueno anejos de antigüedad y cristianismo la cultura material y otros aspectos sociales e ideológicos en la obra de poeta Aurelio Prudencio Clemente anejos de antigüedad y cristianismo guía cultural de la diócesis de Cartagena categoría de poder en reino visogodo de Toledo los tiranos de las obras de Juan de Vivi Claro y Sodoro de Sevilla y Julián de Toledo Civitas y Civis en San Agustín la reconstrucción de la iglesia como estado fundamento de orden constitucional para ver qué dice Agustín realidad de ficción y autenticidad del mundo antiguo la investigación ante documentos sospechosos ah esto es buenísimo esto sería buenísimo la investigación ante documentos sospechosos al día de ayer vi que muchos de ustedes ven y en una página de Facebook que se llama historia y no sé qué más que se da aire de que es histórico de que de que tiene son como códices o como como un como cosas de cobre de cobre más o menos y que supuestamente son antiguos y que y que es una Biblia más antigua que los propios textos del Nuevo Testamento pues es una farsa es una farsa esos los turcos son los que han querido promover eso y ninguna universidad y ningún especialista nadie nadie dice que eso sea cierto todo eso es mentira entonces qué es lo que qué es lo que pasa muchos muchos páginas de Facebook una vez más yo no no me quise poner a discutir porque no tengo tiempo pero muchas páginas de Facebook promueven esto que que están esto por qué por qué esconden esto los cristianos no ningún historiador ni arqueólogo de renombre o de no renombre dice que esas cosas son ciertas al contrario dicen que sí que el que parece que el metal es antiguo pero la escritura no por qué porque por eso porque les voy a dar un ejemplo porque sabemos que ciertos manuscritos de la Biblia son de ciertos siglos porque la caligrafía de nosotros como colectivo humano cambia en ciertos siglos como se enseñan las escuelas entonces por eso que sabemos que los que los manuscritos del siglo ocho en adelante usualmente bueno no no solamente casi siempre son del siglo ocho en adelante por qué porque son en minúscula mientras que los manuscritos anteriores todos están en mayúscula o sea que esas son y después y después ya se ve también qué siglo por qué porque la forma de enseñanza de cómo escribir todo eso se estudia hay estudios específicos de eso suena suena tedioso pero pero así es como se hace la la erudicción no es como la gente piensa dice la investigación moderna ante documentos sospechosos gestión de ficción falsificación y autenticidad algo que yo que yo hablo bastante de esto la representación digital y la falsa historia problema de detención de plagios antiguos y modernos por qué es que se supo que el mentado evangelio el evangelio de la esposa de Jesús era falso porque leímos de que también tenemos habíamos leído el evangelio de Felipe y otro evangelio que prácticamente el hombre que falsificó tal cosa reprodujo de un evangelio gnóstico y lo puso en el evangelio de la esposa de Jesús o sea se fue copia entonces eso 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 es lo que pasa la definición de plagio literal en jacob x o más falsos arqueológicos y falsos arqueológicos ¿qué le sueña a ustedes? un colombiano ¿no? falsos arqueológicos y falsos artísticos de las colecciones de los museos municipales de Madrid falsificando nuestros orígenes nuestros orígenes o sea que esta sería una buena una buena cosa de dejar ahí lo voy a dejar para yo verlo después próximo ya vamos terminando ya vamos terminando Veritas Veritas aquí alguien yo aquí alguien el hermano Carlos ha dicho Vegastri es es un yacimiento arqueológico situado en la localidad el hermano sabe yo no sé de Vegastri de la región de Murcia España a escasos 3 kilómetros del núcleo urbano en el denominado Cabezo de Ronas el yacimiento es objeto de excavaciones arqueológicas va él leyó él leyó un poquito más hermano gracias pues yo no sé todo pues yo no sé todo yo no estoy atento de todo pero aquí está Vegastri y mucho menos de allá de Murcia gracias hermano Carlos por la información ok el próximo es Veritas Veritas aquí está Veritas esta revista de filosofía y teología ah pero esto hay que abrir el último número vamos a ir al último número faltan 5 más faltan 5 más así que ya vamos a terminar para los que quieren ir para los que se fueron yo sé que esto es tedioso pero solamente les estoy mostrando revistas teológicas no abre esta cosa revistas teológicas de cómo se llama para que vean para que vean ah el site cannot be rich vamos a verlo voy a probar de vuelta a ver si lo puede porque esta porque esta página la tengo tengo días de tenerla abierta así que no sé si se va a abrir vamos a ver está conectándose es de chile revistas revista veritas CL vamos quizás a la versión de veritas 44 es que también es un wordpress es wordpress así que no estará bien hecho no sé vamos a ver si podemos abrir esto bueno en fin si no si no se puede ustedes quizás lo van a poder abrir después pero saben que está esta página veritas no se puede no tiene acceso ahorita no tiene acceso ahorita de tengo internet yo creo que sí sí porque es porque voy a cargar pero bueno ya saben de esta qué lástima qué lástima pero veritas ustedes pueden ir allí y lo pueden ver ok vamos a la próxima la próxima me gusta la presentación lo anterior a wikipedia bueno hermanos que usted bueno que lo bueno que usted puede hacer eso ahorita yo lo puedo hacer yo estoy haciendo las dos cosas pero gracias hermano carlos enrique por su ayuda y por su porque así a mí también me instruyó en esto y ya ven que wikipedia es también útil mucha gente critica wikipedia y saben quiénes son usualmente los de derecha o los de ultraderecha critica wikipedia como algo que nos sirva wikipedia es como cualquier otro fuente usted tiene que leerlas con cuidado usualmente yo a veces voy a ver a wikipedia y otras personas que van a ver wikipedia unos eruditos que yo conozco que son que son como se llama amigos míos en facebook van a wikipedia primero a ver qué se dice y a ver qué están qué dice wikipedia o las personas y como es algo que es que es un en conjunto a veces le ponen más al artículo para mejorarlo y lo que ven yo lo que usualmente veo son las fuentes y ahí es donde yo me voy o los links y ahí es donde yo me voy haciendo camino la gente que desecha wikipedia usualmente porque son para mí derechistas y creen que se han tragado todo lo que Ben Shapiro dice verdad ok el próximo es el próximo es revista sal terrae revista teológica pastoral como lo dice revista teológica pastoral ¿quiénes somos? vamos a ver quiénes somos los director José Ramón Busto Saiz aquí están todos Antonio Allende Ana Barastaki bueno todos estos son españoles colaboraciones habituales bueno aquí están todas estas personas yo lo que quería revistas de grupo de comunicación Loyola estos son ya jesuitas aquí es homilética razón y fe saltar aquí pueden venir después a ver todas estas catequéticas el promotor de la Sagrada Familia o sea homilética aquí dice aquellos que quieren predicar como católicos los católicos que hablan bien a mí me gusta mensajero razón y fe que ya hemos hablado saltar esta que estamos hablando bueno dice presentación a 11 años se publica una edición papel y digital salta revista con estudio de teología pastoral bíblica espiritual moral patrística práctica iglesia familia sociedad estudios de sección principal de los cuatro que consta cada número incluye cuatro ciudades cuidadas colaboraciones en torno a temas de los ámbitos anteriormente indicados 10 artículos de temática semejante a los estudios conforme la serie con artículos mensuales que estudian y desarrollan a lo largo de un año un tema de interés y actualidad para presentes futuros lectoras lectoras una vez reflexión para educar la solidaridad humana aparece todos los meses en rincón de solidaridad cada número se encierra con la sección recensiones en donde en breves páginas se presentan libros para lectoras lectores y lectoras actuales y futuros de salta bueno bueno ya ven que también los españoles tienen esta cosa que lectoras y lectores a pesar de que ya la RAE dijo que no se tiene que hacer eso pero estos son como se llama digamos ahorita el retorno de los brujos la diferencia entre supersticio y religión los excesos de la religión magia y sacramentos notas para una fe adulta y este este es el tema que van a hablar esta también la he visto yo aquí en Australia aquí también aquí está saltrae es salterrae y yo creo que vale la pena vale la pena leerla el próximo será scripta teológica aquí está Daniel Betancur antes de eso vamos a bueno voy a dejar esto ya listo contact no vamos a ver ok es que es que ha escrito algo bien largo dice ok ah no 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 esto es lo que quiero mostrar para aquellos que somos eternos lectores y estudiantes este video no es tedioso todo lo contrario es super edificante Dios te bendiga por todo tu esfuerzo que realiza bueno también valdieron lo que me ayudó pero pero gracias Daniel Daniel Betancur a veces le paso cosas yo también por por los por línea porque a él le gusta leer vamos a facultad de teología revistas escripta teológica y aquí está en la hora de teología cuadernos doctorales excepta y disertationibus insacra teología escripta teológica vamos a ver si se abre este es de la universidad de navarra es la revista de teología de la universidad de navarra editada por la facultad de teología desde la fecha de su aparición en 1969 escripta teológica ha realizado una aportación significativa al desarrollo de la teología a través de los escritos de sus números colaboradores y quiero decir que esta no es la primera publicación que hablo de la de esto de de la universidad de navarra y miren que tiene aquí google scholar aquí abajo tiene google scholar y aquí está otras cosas pero aquí está lo que yo he hablado antes como entonces como le dijo él se da cuenta todo esto porque yo ando atrás de estas cosas ok vamos a ver si me puede dar el número publicado vamos a número publicado mejor bueno son dos este año volumenos 52 hans ursbol von baltasar y los estados de vida del cristianismo análisis de sus escritos a raíz de la creación de la figura en los institutos seculares y hans ursbol baltasar es muy bueno más que todo la hermenéutica me gusta ya que es maritán y la teología política de la democracia contemporánea el profe hace witness to his core a narrative key to the reading of prophetic self narratives y una solamente quiere decir una cosa me estoy fijando que leo más rápido el inglés que el español nuestro padre Jesús un secular título cristológico naturaleza humana y diferencia sexual y aquí están las notas notas y están las recensiones rollo scruton sobre naturaleza humana bueno aquí está otra rod dreyer la opción benedicta una estrategia para los cristianos en una sociedad post cristiana Madrid esto por eso quería ir aquí rod dreyer es ortodoxo así que a jorge hosto le va a degustar no sé pero rod dreyer es derechista está diciendo pero pero ha escrito que el cristianismo no se tiene que sentir mal que estamos perdiendo estamos perdiendo estamos perdiendo nuestro lugar en la en la en el foro público pero que tenemos que hacer como benedicto que él se fue al convento y ahí empezó a encontrar de nuevo a encontrar de nuevo su su identidad cristiana ¿verdad? entonces él dice que eso es lo que nosotros necesitamos hacer este libro ha pegado mucho en inglés no sé si en español estará pegando o no yo he leído extractos no he leído todo porque lo que no me gusta de dreyer es que es súper derechista tanto contra los emigrantes y cosas así y como yo fui migrante y soy bueno fui migrante en Estados Unidos y fui migrante acá también cuando alguien empieza a darle duro a los migrantes de plano me pierde me pierde pero igual tengo que tener y esto es una cosa uno tiene que tener la disciplina de que a pesar de que una persona diga una cosa que no me gusta tengo que leerla y así me pasa muchas veces si los estudios esa es parte y eso es parte de la de la de la formación académica así que pueden ver esto aquí está esta revista teológica escripta teológica y pueden ver los artículos ahí próximo escripta ah es lo mismo escripta lo tenía razón y fe esto parece que ya lo hice revista de comillas no o si no parece que no razón y fe parece que no me acuerdo cuando le aquí está carlos sanz dice exacto la para pero para la rata yo tenga todo un placer somos aprendizas hasta que ya no estamos aquí en el ámbito del derecho no puedes fijarte para nada en wikipedia gracias por las recomendaciones depende depende carlos una vez más te digo si no te gusta no te gusta pero yo conozco gente abogada que y son buenos jugados y y se van y se van pero depende por eso yo no sé si por eso tío depende también de la de la posición también política a veces que la gente recomienda o condena wikipedia el problema es este yo no sé que mucha gente dice wikipedia no se puede confiar yo no confío nada yo no confío nada yo confío yo 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 trato de ver si en realidad tiene la 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 razón cualquier artículo en derecho mi papá fue el como he dicho una vez fue el decano de derecho de la universidad de la universidad de nacional de salvador lo voy a preguntar le voy a preguntar yo creo que no tiene no va a tener problema bueno sigamos sigamos con esto razón y fe otro cátedra francisco jose ayala de ciencia tecnología y religión de comillas una vez más comillas esta es la segunda cosa que estoy hablando de esto razón y fe revista de cultura fundada en 1901 entonces está en inglés en español vamos a ver el número recién que ahora en septiembre salió septiembre octubre caminando en la incertidumbre información desinformación causas y efectos de un dilema presente y esto es por eso es que me fijé también porque me gusta desigualdad en los tiempos de COVID-19 entrevista Marlon Domínguez Sánchez Panilla profesor titular de teoría sociológica en la universidad de Complutense artículo la humildad como aprendizaje de la crisis hacia el nudo y la tormenta humana la escuela de iniciativa inicial la tecnología de una fuerza para el bien vida inteligente extraterrestre y cristología enteljar de chardén vida inteligente extraterrestre es interesante como se ve y aquí una vez más aquí hay unos libros están haciendo arte y cine libros Slaslo Sisej este es el que el que ha debatido Peterson y también lo una vez más lo menciona Jorge Ostos y Saravia en su libro también entonces es un buen libro este este libro por eso es que abrí esta cosa una lectura social de un otro testamento este libro lo quiero comprar Fidel a a Spurva una lectura social de un otro testamento me gustaría esta es una reseña ahí la dejo porque la quiero leer aquí está de vuelta Rod Dreyer la opción benedicta aquí está ya aquellos que lo quieran ver creo que es como se ve ahí está Rod Dreyer la 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 opción benedicta así que lo pueden ver aquí dice total dice aquí Carlos Enrique total que hermano que total que lo que se refiere y ya solo falta después de este solo falta una o dos 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 falta porque quiero dejar por último una que está una que es bien cercana a mi corazón bueno entonces aquí está aquí está cómo se llama razón y fe este de la universidad de comillas así que la pueden ver cuando te quieran el próximo es el próximo suena es una revista electrónica latinoamericana de teología es lo más sencillo que hay eso fue lo primero que encontré yo años años y años cuando yo a pinitas a pinitas estaba pensando teología revista electrónica latinoamericana de teología relat esto es de nicaragua no sé si aún los nicaragüenses los tan servicioscolonía punto org pero es de nicaragua por lo que me acuerdo esto es esto es un conglomerado de de artículos y capítulos de libros de que de que las personas han que 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 estos son no sé si son jesuitas o no sé qué pero 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 ponen cosas evangélicas ateas porque agnósticas porque hermano tienen aquí y católicas que tienen que ver con la teología de revelación que les voy a decir aquí selección de por materia análisis de coyuntura general latinoamericano regional otro continente bíblica teología y revelación teología bíblica teología bíblica y revelación documentos declaraciones concilio vaticano 2 magisterio pontífico selam ecología filosofía y cultura enculturación teología indígena y afro mujer neoniberalismo globalización economía moral general y socialidad teología sistemática cristo y reino de dios eclesiología iglesia latinoamericana mariología porque son católicos espiritualidad diálogo de religiones pluralismo religioso pluralismo religioso opción por los pobres teología de liberación opción por los pobres nuevos paradigmas crisis de la religión vida religiosa esas son las cosas que ellos van a agarrar y yo como bíblica biblia teología teología bíblica revelación eso es lo que me interesa entonces esto es lo que siempre tengo yo aquí tengo un aquí hay una cosa que es muy chiquito Jesús es Dios por ejemplo está la por José Arregli vamos abramos ese Jesús es Dios mientras se hable esto es un extracto de su libro es Jesus God finding our faith así que ponen extractos para que la gente sepa más o menos tengo una idea de un libro un extracto medio largo y al final usualmente temas para dialogar yo no sé si es parte del extracto eso pero ahí está Jesús es Dios entonces es un extracto de un libro el espíritu y la teología bueno bueno el éxodo como tradición de Israel del norte vamos este es este es Kiefer dice este es el éxodo bajo la de Israel del norte bajo la conducción de él y llave como un becerro lo que usualmente esto y este es un artículo porque tiene un sumario y tiene palabras clave y es un abstracto así es como se hacen los artículos en las como se llama en las revistas teológicas y hay veces que que relata también sirve como una revista teológica entonces aquí va a encontrar mucho nuestra pastoral en el nuevo icono y pop de la economía Tomás pueden pueden cristianos y modernidad caminar juntos que en Christianity y Modernity y lo que y lo que el libro de Jorge Ostos y Sarabia pregunta es otra cosa puede el postmodernismo y la cristiandad caminar muchos están hablando aún del modernismo ya otros están hablando ya del postmodernismo bueno hermenéutica postcolos conocenal bueno en fin aquí a mí me interesa mucho así que aquí hay veces que yo paso ratos y ratos viendo estas cosas así que ahorita solamente para enseñarles a ustedes y vamos a ver la última la última es una cosa que voy a que voy a decir algo ah sí en cuanto sí en cuanto tener cuidado en todo lo que leemos exacto ok esto es lo último que vamos a ver ah por qué se abrió esta cosa Christianity Today manda algo y el cabal en ese mismo momento hago clic a esto ok share screen esto es bien cercano a mi corazón revista latinoamericana de teología donde hacen esto en el departamento de teología y centro Monseñor Romero en la universidad en la UCA la universidad católica de Juan de El Salvador de mi país natal recuerdo que hace años una persona me dijo con mucho respeto ustedes los salvadoreños usualmente son unos ignorantes me dijo sí son bien son bien retrógrados y bueno ok está bueno ok quizás es cierto depende de qué es que los salvadoreños se ha juntado pero bueno pero nosotros aquí en Australia en la biblioteca más grande de la Australia teológica que queda aquí en mi ciudad es la biblioteca más grande del semisferio sur teológica también con más de cuántos 200 250 mil tomos de libros teológicos solo de eso en inglés en español tengo unos cuantos en español la vez pasada me tomé unas fotos con unos libros en español que estaban ahí que hablan de la historia de la iglesia de México el el cómo se llama el uno de los que están ahí nunca me hablan español pero es 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 español según él pero nunca me habla español nunca me ha hablado yo 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 me 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 presenté y le dije soy tal persona soy salvador así hablo español y todo y me respondió en inglés así que yo cuando una persona hace eso quizás ya no le quiera hablar entonces pero pero igual me ayuda a veces para hacer las investigaciones entonces aquí está estos también agarran un tema ustedes lo pueden bajar como por ejemplo el último tema que tienen ahí disponible es 30 aniversarios de los mártires de la UCA los mártires son los que mataron mi papá era amigo de unos cuantos de ellos y él se recuerda de que habló con uno de ellos o un día anterior que los mataron tengo que volver a hablar con todo esto con mi papá mi papá empieza a hablar y dice cosas pero nunca le nunca le he pedido detalles entonces él él era era conocido estas personas y y aquí está esto de 30 aniversarios de los mártires de la UCA solo de eso van a hablar la muerte de los jesuitas salvando vidas y exigiendo construcción de futuro Carl Michael a 30 años de martir nuestros compañeros jesuitas y sus dos colaboradoras a la hija a la sirvienta de ellos a la casera y a la hija la mataron también cuando fueron John Sobrino el encuentro del legado de los mártires de la UCA y John Sobrino era parte de ese grupo de personas que él no estaba ahí por eso no murió el martiro de San Oscar Romero ahora ya Romero es santo es del bordante sinodo de la Amazonía el sinodo el sinodo amazónico hijo de Laudato bueno hay una teología de la historia José Ignacio González Faus es famoso este señor hay una teología de la historia bueno entonces aquí está Yacuría él ya murió fue uno de los asesinados y bueno ya está aquí está esto Europa y otras regiones cuesta 45 dólares para mandarlo y aquí viene el ejemplar de esto viene aquí a Australia ¿por qué? porque porque supuestamente la teología que hacen salvadoreños y también en esta universidad es de primera clase así que gloria a Dios son católicos yo sé pero lo toman en cuenta muchos y católicos y liberación pero muchos muchos están en contra de eso pero es la teología que está en Latinoamérica en fin hermanos este es el final de todas estas de todas estas cosas que yo les he querido traer les he querido traer para que vean han sido más o menos 20 o 22 con lo que con lo que Roberto dio revistas teológicas que existen para el estudio teológico yo no todo lo he leído no tengo no tengo el tiempo no tengo la libertad porque también hay que pagar más que una que otra hay que pagar no tengo las finanzas pero cuando se hace una investigación estos son los lugares donde ustedes pueden ir a investigar a preguntar a ver Luis Joven no sabe todo no tengo que saber todo tampoco también su profesor no sabe todo pero estos son los lugares donde ustedes pueden ir a investigar temas y más y si no o sea si no lo encuentran ahí pueden ver referencias a otros lugares y pueden ver muchas otras cosas esto no el estudio teológico el estudio bíblico no es solamente ni Limud ni tampoco el instituto bíblico no es súper serio es como han podido ver es algo de nivel alto y por eso es que yo últimamente ya no peleo con gente ¿por qué? porque antes yo peleaba con personas de que me decían cosas que no tienen estudios teológicos y a veces no tienen nada de estudio y se ponían a criticarme y yo digo bueno ¿para qué voy a para qué me voy a a devanar con el cerdo en el lodo si yo no soy cerdo y no estoy hablando que la persona esa sea cerda sino que simplemente estoy diciendo de que el nivel que ellos tienen no es que tengo yo las personas que yo hablo no son las personas con las que yo hablo y como he dicho antes si una persona que tiene un doctorado de Aberdeen me escribe a decir hermano me puede revisar esto que voy a dar una ponencia yo no tengo el doctorado pero me tome en cuenta que me voy a afligir con una persona que me diga que soy ignorante que soy esto y lo otro igualmente ustedes mis hermanos aquellos que han estudiado yo les recomiendo que no sean como yo como yo he sido por mucho tiempo despreciando mi tiempo de que en verdad no vale la pena ustedes sigan adelante haciendo lo que están haciendo y si las personas que ustedes las personas que tienen renombre los toman en cuenta pues excelente adelante están haciendo algo bueno y aquellos que no pues que Dios les ayude o que abran sus ojos o que quizás por sus perjuicios contra la iglesia o contra el cristianismo es que tienen ellos rechazan lo que uno dice a pesar de lo que uno está diciendo en mi caso estoy prácticamente repitiendo lo que la academia dice pero que son confesional entonces ok que les bendiga espero que esto les ayude y que les haya edificado mucho y que también les ayude en su en su investigación con respecto a nuestra fe y también a sus estudios seculares si es que están haciendo cosas que necesitan darse cuenta ok que Dios les bendiga y hasta la próxima